Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Con un episodio tan caótico como fue el quinto episodio de la serie de Moon Knight, es probable que muchas de sus referencias y curiosidades no fueran detectadas tan rápido, pero aquí te presentamos todos estos detalles importantes que son parte de la serie de Marvel, y por eso en este video te traemos los 29 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del quinto episodio de la serie de Moon Knight. Y antes de continuar debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie de Moon Knight de Disney+, así que si aún no has visto el quinto episodio y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Comenzamos en donde terminó el episodio anterior, mostrándonos a la diosa Tuerys de frente a Mark y Steven, a ella ya la habíamos visto desde el primer episodio como parte de las figuras que se tienen en la tienda de regalos y que Donna quiere que Steven acomode, pero no es lo único similar que hay con esta escena, porque vuelven a confundirnos a Tuerys con un rinoceronte, pero Steven está ahí para corregir el error y decirnos que es un hipopótamo como ocurrió con Donna. Volvemos a ver a Harrow como el psiquiatra de Mark, pero ahora nos revela en donde se encuentran, y es que dice que están en el hospital Putnam, que es parte de los cómics de la corrida de Jeff Lemire. Además en su oficina pasa algo curioso, ahora que la podemos ver con cuidado, se parece mucho a la sala vacía en donde Steven y Layla entraron cuando llegaron a las instalaciones de Harrow y toda su gente en Londres, otro reflejo que una realidad inspiró a la otra. A lo largo de este capítulo y después nos damos cuenta que en toda esta serie, se ha relacionado a Mark con el color blanco, constantemente lo hemos visto con esta ropa, y Steven con colores más oscuros, ahora que los vemos juntos se siente como que cada uno representa una parte de la luna. Hay una escena donde podemos verlos a los dos, a cada uno en un extremo del pasillo, cosa que podría simbolizar como por fin estos dos alter se están conociendo mutuamente y ya están dejando de tener caminos separados. La calidad de los efectos visuales de la diosa Tuerys es necesario mencionarlo, porque en las series no suele tener la misma calidad de los largometrajes. Con frecuencia a veces otras series han cortado su presupuesto con el pretexto de que tienen una escena súper importante en su temporada. Esto no pasa aquí, fue muy agradable ver todo el detalle que tuvo este nuevo personaje y que a la vez todas las otras escenas se ven igual de increíbles. La conexión con los dioses es algo que nos ha dado para especular con todos los dioses que han salido últimamente en el universo cinematográfico de Marvel, pero aunque no parezca que los asgardianos conecten con estos dioses egipcios, sí hay algunos dioses que se relacionan. Hay un guiño a Black Panther, y es que cuando Tuerys les revela que están muertos, pero que están viajando a través de la otra vida como se representa en la mitología del antiguo Egipto, y este lugar de espera puede tomar la forma de muchos lugares diferentes. También dice que hay muchos lugares intermedios diferentes para las almas, y que el plano ancestral es simplemente hermoso, y es el reino al que viaja Black Panther para comunicarse con sus antepasados. Ahora, además de revelarles que están muertos, también descubrimos que se encuentran en una barca. Esto explica por qué en los pasillos del hospital psiquiátrico constantemente se mecen, porque están prácticamente en un barco. El lugar donde se encuentra Tuerys lo nombra como Duat. Este lugar era el reino de los muertos en la mitología del antiguo Egipto. Se creía que el dios Osiris era el señor del inframundo, ya que personificaba el renacimiento y la vida después de la muerte. Este barco distintivo en realidad apareció en el episodio 1 de Moon Knight. El bote estaba entre los adornos de temática egipcia en el tanque de Goss, el pez dorado. Por su parte, la barca como vehículo de los dioses, y especialmente de la divinidad solar del antiguo Egipto, es una muestra de la creencia en un mundo más allá semejante al de la vida terrenal. Las embarcaciones, además de su amplia utilización como medio de transporte y de comunicación, servían también como medio para expresar conceptos en otros ámbitos, tal como el religioso y el funerario. Eran la expresión metafórica del camino, especialmente de la fase intermedia entre la muerte y el posterior renacimiento, y servían de este modo como símbolo de transición. Y en el episodio tenemos otro código QR. Estos se han visto a lo largo de los episodios, y que si se escaneaban, nos llevaban a poder descargar un cómic gratis. Aquí lo vemos cuando Mark y Steven miran a través de una de las puertas, y ven el día de Shiva de su madre, es decir, un rito funerario. En uno de estos cuartos podemos ver que está lleno de las víctimas de Moon Knight, y los llama por la ciudad donde seguramente los mató, Dubai, Gabón y Nueva York. En la historia de los cómics de Marvel, Mark se muda a Nueva York después de convertirse en Moon Knight, por lo que no nos sorprende escuchar que la versión de Oscar Isaac ya estuvo en esta ciudad. Sin embargo, Nueva York está más estrechamente asociada con el alter ego de Jack Lockley de Mark, que trabajaba como taxista en esta ciudad. En los cómics, el hermano menor de Mark no murió y ninguno de sus padres abusó de él. En cambio, su incidente traumático se produjo cuando descubrió que un amigo de la familia era en realidad un desertor nazi y un asesino en serie. Cuando Mark tropezó con la guarida del asesinato de su tío, quedó traumatizado al instante y creó a Steven Grant para que se ocupara de ello. Por su parte, en los cómics, su hermano Randall no murió de pequeño, y al crecer tenía problemas de salud mental aún peores. Randall finalmente se convenció de que él era el avatar Khonshu y tomó el nombre de Shadow Knight. Luego se embarcó en una ola de asesinatos y tuvo que detenerlo su hermano. En un momento podemos ver a Randall dibujando un pez dorado con una aleta. Es muy triste ver que este es el último dibujo que hace antes de morir. Es evidente que la razón por la que Steven tiene una mascota como Gus está inspirado en este dibujo de su hermano. Ahora, este dibujo más adelante lo podemos ver que Mark lo guardó y está decorando una de las paredes de su cuarto. Cuando Steven se dirige a la cueva, podemos ver que en el suelo está el esqueleto de una paloma, pero este nos recuerda muchísimo a Khonshu. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! En Moon Knight número 10 del 2016 vemos un flashback de la infancia de Spector, en escenas que corren paralelas a una historia de la actualidad y somos testigos de un incidente en la vida temprana de Mark en el que su padre, un judío rabino, se encuentra con su hijo teniendo una conversación con otro niño llamado Steven Grant, que no es judío, pero desde la perspectiva del padre, el joven Mark es el único niño en la habitación. Esta es la manera en como el cómic nos presenta a este personaje. El diseño del cuarto de Mark de niño está completamente inspirado en los cómics. Cada cartel y cada mueble es demasiado parecido. Incluso tenemos un póster de Indiana Jones que para la serie lo cambiamos al aventurero Steven Grant, el cual inspira a este alter. Después de que un joven Mark Spector es regañado por su madre borracha, corre a su habitación y da un portazo. Fuera del cuarto hay un jarrón lleno de grandes juncos blancos, disfrazados como una decoración de cualquier casa. Los juncos son exactamente iguales a los del campo de juncos del final del episodio 5 de Moon Knight, el más allá en el que Mark se encuentra una vez que la balanza se equilibra en el acto final. La revelación de la muerte del padre de Layla es otro momento que está sacado directamente de los cómics. El ataque al sitio de excavación arqueológica está tomado directamente de la historia cómica de Marvel, pero por primera vez Mark de Oscar Isaac revela el nombre de su comandante mercenario, Bushman. Originalmente conocido como Raúl Bushman, esta figura es un antagonista importante en el material original de Moon Knight y el episodio 5 ahora confirma su existencia dentro del MCU. Y esto es importante porque recordemos que hay nombres de personajes que para esta serie se han cambiado, como por ejemplo Layla en los cómics se llama Marlene, pero al parecer Bushman sigue con el mismo nombre. Aquí en el capítulo finalmente vemos la historia de cómo Mark Spector llegó a ser el avatar de Khonshu, y es que al quedar malherido por el ataque de Bushman, se ve que se desploma sobre el altar debajo de la estatua de Khonshu, acepta el puesto del nuevo vengador del dios Luna y gracias a esto no muere, pero a cambio tiene que hacer la voluntad de Khonshu. Las imágenes y la disposición de esta escena se sienten como un super homenaje intencional a Moon Knight número 1 del 2021 de Jed MacKay, que representa el origen de Mark Spector de manera casi idéntica. La diferencia más grande definitivamente la vemos en la manera en cómo se transforma y adquiere los poderes de Khonshu. En las series se ve de una manera espectacular, pero en los cómics parece que esta transformación ocurre solo al ponerse la capa. Podemos ver que además de Tom Buster, este aventurero tipo Indiana Jones, la otra gran obsesión de la infancia de Mark Spector parece ser el espacio. Alrededor de su dormitorio se encuentran dispersos varios astronautas y modelos de cohetes, el juguete del hombre espacial es particularmente interesante, ya que hace referencia a uno de los alters de los cómics de Marvel de Mark el astronauta sin nombre de la carrera de Jeff Lemire. Otro detalle que notamos en el cuarto de Mark es una balanza, un extraño adorno para un niño. Estos, por supuesto, tienen relación con todo este viaje de estos dos personajes y de su manera en que tienen que encontrar el equilibrio para poder seguir adelante. Mientras Mark Spector bebe afuera del shiva de su madre, está directamente frente a Watterson Food & Liquor. Es probable que el nombre de esta tienda sea un tributo a Trevor Watterson, quien hasta ahora ha sido coproductor ejecutivo de todas las series de televisión del MCU que han transcurrido en Disney+, incluido Moon Knight. Cuando por fin Steven está en la consulta con Arthur, este lo compara todo su atuendo y su bigote con Ed Flanders, el vecino y rijillo de los Simpsons. La luna al final de los créditos es cuarto menguante, un detalle importante considerando que cada capítulo nos había mostrado diferentes fases de la luna avanzando hasta la luna llena, pero ahora que Steven ha desaparecido y Mark llegó al campo de juncos, tal parece que tuvimos un pequeño retroceso. A ver qué nos muestran en el último episodio. Y bueno, estos fueron los 29 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del quinto episodio de la serie de Moon Knight. De igual manera, si te interesa conocer el todo explicado del quinto capítulo de la serie de Moon Knight o todos los datos y curiosidades del capítulo anterior, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.